Yo debo estar aquí con el señor Shen y Adam, que están tranquilos, la verdad. Si, a veces tengo un cigarro de antes, creo que ya me lo he tomado todo, creo. ¿Qué te supone que ha pasado? ¿Una botella de incendiario? ¿Has venido aquí atrás para algún específico? Es que acabo de ver, acabo de escuchar y ver un caballo a balopar en otra dirección, está yendo de aquí. ¡Egui que han dejado a alguien adentro! ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Han visto un caballo hacia donde? ¡Que se dejaron a alguien adentro! ¡Todo recto! No te puedo decir exactamente, pero sí, en aquella dirección de allí. Ok. ¿Din? Se ha dejado a alguien adentro, Roselín. ¡Tatatatata! Si pueden sacarla, sacarla. Y si puedes hablar tú. Estoy ayudando, señor Finn. Ah, perdón. Ahora vuelvo. Voy a ver. ¿Has visto aunque sea el caballo? ¿Con color? Lo que sea. Solamente me ha dado tiempo a ver la sombra y el sonido del galopar. Nada más. Pero sé que iba en esa dirección. Bien. Si tardo más de cinco minutos, estoy más de lo peor. Ahora vuelvo. Pazé un puto de fuego. Pazé un puto de fuego. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buena casa! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hostia! Vale, hostia Vale, voy por la puerta Lo pillo Muy bien, SanDenis está más vacío que una iglesia en un lunes ahora mismo, la verdad Tome, la llave es, ¿vale? De acuerdo Si necesita un día dormir aquí, no se preocupe que le doy ahí, tienen permiso, ¿vale? De acuerdo, muchas gracias Vamos Ahora que sigo con el patrio Eh, muchas gracias, ¿eh? No se preocupe Vamos a estar dando vueltas por aquí, si necesita cualquier cosa me avisa, ¿vale? Da, 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 de hecho, técnicamente soy el nuevo Perfecto Con lo cual no se preocupe, me puede tratar como uno más Ok Si necesitan cualquier cosa, simplemente dígalo Que todos los morándulos se vayan a tomar por sapo, es lo único que pido Da, lo sé bien Según el señor Fina, a lo mejor hay dos direcciones a Nesbord Todavía no tengo placa Con lo cual, todavía soy bienvenido Perfecto Iré dando alguna vuelta Le comunicaré a la señorita Rosylin por telegrama Si la ve, coménteselo Y usted era... Gorka Gorka Feliz cumpleaños Gracias Aunque un poco... Sí, no se preocupe Voy a dirección a Nesbord, cualquier cosa mando un telegrama Perfecto, gracias No se preocupe, es verdad Es parte del trabajo No se preocupe, es verdad No se preocupe, es verdad Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos a ver si hay alguien por aquí. Gracias.